El Museo Ixchel es un museo totalmente privado. Funcionamos en el área de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y nos dedicamos a la conservación, coleccionar, tratar, promocionar los tejidos de Guatemala a través de exposiciones, a través de visitas a este tipo de eventos. Y en este caso les voy a presentar la colección de cortes, que es el último trabajo que se hizo este año. Se terminó en julio del 2014. La importancia y el valor de la colección que presento ahora consta... Consta la colección de 633 piezas. Este proyecto incluye la conservación de los cortes, limpieza, documentación y también resguardo y embalaje y almacenaje de todos los cortes, como van a ver. La colección en realidad se trata de una colección muy importante en términos de textiles de Guatemala porque la colección es una colección grande en comparación con muchas de las colecciones que yo he visto en el mundo. O sea, son 633 piezas muy diferentes todos los cortes y representan a 119 comunidades. O sea, hay cortes de 119 comunidades... perdón, 108 municipios y el resto son aldeas. O sea, existe una diferenciación a nivel municipio-aldea. Luego, pues, tienen diferentes técnicas y tienen muchos y variados tipos de jaspes, como vamos a ver en la siguiente slide. Otra de las ventajas de la colección es que todas las obras están en buen estado. No todas las obras, sino un alto porcentaje de las obras están en buen estado. Incluye cortes que datan de principios del siglo XX, pero también hay del 2014. O sea, hemos tratado de mantener cierto récord de la evolución de los cortes dentro de la colección. Se dificulta un poco porque las piezas son muy altas y muy grandes y requieren un montón de espacio para guardarlas. Luego, también contamos con piezas de comunidades donde ya no se usa el traje indígena. Como pueden ver en esta slide, que las dos están en muy buen estado. Una tiene jaspe, la otra no. Voy a hacer un poquito el énfasis en el jaspe, porque así es Guatemala. La mayoría de los cortes de Guatemala son jaspeados. Tienen miles de diseños, especialmente a través de la evolución que se ha dado, puesto que ya no es la demanda la que manda, sino es la requisición de los compradores. O sea, las compradoras pueden ahora diseñar su propio corte, pueden elegir los colores o los diseños que quieran y simplemente haciéndolo directamente con el tejedor. También la venta de cortes se da a una escala muchísimo mayor que en años anteriores, puesto que el corte ha pasado a formar parte del traje guatemalteco actual. O sea, como vamos a ver, a través de los años, la parte identitaria del traje guatemalteco se está perdiendo a pasos agigantados y el corte, pues lo que identifica y se relaciona con un pasado prehispánico, pues es la forma de usar el corte y el corte que usa. La siguiente. Pueden ver en esta slide cuatro cortes distintos. Yo le puse los cortes azules porque son los que predominan la colección. El que a mi izquierda, no sé dónde aparece la... Igual. Sí, igual. Ok. En la izquierda, con las rayas blancas, por ejemplo, es un corte que aparece también en el lienzo de Coahuquecholan. O sea, podemos amarrarlo con el lienzo de 1530, así es que podríamos amarrarlo también con esa época y el corte es exactamente igual, con sus diferencias en el sentido de que no sé si son, digamos, el número de qué tamaño es el rectángulo o el cuadro, pero el diseño es el mismo. Luego tenemos los que están de moda, que a la derecha de este, que es el de San Juan Zacatepeques, que estos son los tradicionales de San Juan y que distinguían a las mujeres. Actualmente usan ya cortes jaspeados. Lo mismo pasa con los dos siguientes. Y también aquí uno que no se mira, es un corte hecho con el telar de cintura. O sea, en Guatemala también se da el caso de varios lugares donde hay cortes hechos con telar de cintura. En el occidente del país, en Huehuetenango y en las comunidades chuj-mames, principalmente los mames, que van a ver un corte que es muy atractivo. Estos cortes que vemos en este slide son de estilos diferentes. Quiero decir con esto que son los únicos de ese estilo que existen en el país. Primero, el de Zacualpa, que es el diseño que ven, está logrado con piquitos y listones y que le dan una distintividad a un corte azul. El segundo es uno de Mazatenango, que es un corte brocado con tramas suplementarias continuas que está hecho con rayón y que este es el más antiguo en su clase, que existen dentro de la colección y que pueden ver que es muy atractivo. El siguiente. Luego tenemos los cortes que en Guatemala se le dicen cortes volados, pero que en realidad son cortes fruncidos. Estos cortes fruncidos, como pueden ver, yo puse el idioma que habla la persona que lo viste. Estos que les enseño son los dos primeros de Chinautla, Guatemala, y los otros son de los Chortis. Esas son faldas. Sí se distinguen por faldas, no son cortes, pero entran dentro de la colección que estoy hablando. La siguiente. Luego empiezo ya con los de la diversidad de los cortes jaspeados. Pueden ver que el azul tiene un diseño que no es característico de Guatemala, pero que sin embargo se usó en Guatemala. Y tengo abajo uno de San Cristóbal Totónica Pan, que es un corte de rayón. Y lo único que tiene de algodón son los diseños jaspeados. Este es más o menos de los años, diría yo, 40, y es un corte muy bonito en el sentido de la caída de la tela, cómo se palpa la tela. Luego tenemos estos cortes que yo señalé como cortes de estilo que se circunscribe a un solo municipio y sus aldeas. En el caso de Sunil, el corte que se usa en Sunil, tienen desde hace más o menos 20 años que hice una investigación en Sunil, tenían más o menos 5 estilos de corte. En este caso estoy hablando solo del corte jaspeado, que es muy característico de Sunil y sigue siendo característico. El traje todavía se usa con mucha fuerza, o sea, la identidad esencial de las prendas se ha mantenido y son bastante llamativos. Se pueden encontrar bicicletas blocadas en el corte, o sea, todos son muy llamativos en todo sentido, no solo en diseño y creatividad, sino también en color. Luego el amarillo es el único que se usa, que ahora lo usa la mayoría de la gente MAM en el departamento de San Marcos, y que el primero que les enseño es de rayón también, está tejido con sarga y la parte amarilla, y es muy característico de la región. Luego tenemos el rojo, que el rojo es de Santiago Atitlán, y representa, tiene el jaspe en la trama, igual que los otros que les he enseñado, y ellos aprendieron a teñir el jaspe más o menos en los años 40, y ahora vive un diseñador de cortes de Santiago Zacatepeque, que ya cobra mucho dinero por su diseño. O sea, ese es otro cambio que se está dando, que la gente tiene ya dinero, ya puede comprar cortes que valgan 6 mil quetzales y pueden distinguirse del resto de las mujeres. Desde luego, este es un único caso que se ha registrado en Guatemala, pero es significativo en el sentido de que también han copiado todos los diseños de este señor, que es el artista, que desgraciadamente no puse el nombre del artista y no me acuerdo, pero lo pueden buscar en Santiago Atitlán. Luego vuelvo a los cortes fruncidos, y pueden ver los cuatro estilos que se usan en Quetzaltenango. Quetzaltenango es la comunidad de Guatemala que más ha guardado su traje, o sea, ahorita usan el traje que usaban en los años 40, lo que ha cambiado es el color, pero no así los motivos y la forma de usar el traje. Ustedes llegan a Quetzaltenango, la gente indígena usa el traje, y somos, en realidad es interesante porque los antropólogos a veces se refieren a esta área, a esta sociedad, digamos, de la realeza de los quichés, o sea, es sido y es una comunidad muy importante de Guatemala. Luego los cortes jaspeados usados en Alta Verapaz se dan cuenta que es muy pequeña la diferencia, el color también, y los cortes jaspeados de Cobán y de todo el resto de la república los encontramos en el occidente de Quetzaltenango, que es el centro realmente donde producen la mayoría de cortes. Luego están los rosados, los rojos, también fruncidos, que solo los usan las mujeres poconchís. Estas están en el área, cerca a la orilla, digamos, en muchos lugares del río Polochic, ellas abran su propio idioma, son las poconchís, y solo ellas han usado este traje, este corte. Sin embargo, ya lo están cambiando y están usando los cortes jaspeados. Luego, el siguiente objetivo de esta plática es enseñarles, llevarlos un ratito por las instalaciones del Museo Ixchel, y es el último trabajo que se hizo de investigación, que terminó ahorita en julio del 2014. Consistió en fotografiar los cortes, embalarlos, almacenarlos, de acuerdo a los principios de conservación preventiva, elaborar el catálogo, las fichas digitales de la información. Les comunico que las 633 piezas están ya debidamente embaladas, pero además su información está registrada en el programa que el Museo Ixchel hizo específicamente para la colección del Museo Ixchel. Yo les incito a todos los académicos que les interese la indumentaria guatemalteca a que visiten el Museo Ixchel porque se van a sorprender, van a encontrar información accesible, fotos que pueden utilizar para sus investigaciones. Este es el Museo Ixchel, a la derecha arriba, pueden ver cómo estamos almacenando los trajes, es un sistema innovador de estanterías, donde pudimos colgar los cortes porque no teníamos otra forma, si los poníamos planos era un espacio tan grande que necesitábamos, que teníamos que organizarlo de esta manera. Ahí en la siguiente foto, pues aparecen los materiales que se usaron. Se fotografiaron, el fotógrafo le tomó el inverso, reverso y cualquier detalle interesante que pudiera tener la prenda ya fuera de conservación o de diseño, o que fuera cualquier otro detalle que pudiera ser interesante. Luego me ven a mí en una foto y a mi asistente, Violeta Gutiérrez, Estamparo, y todos ellos fueron parte del equipo, pero lo interesante es que todos colaboramos con hacer las fichas. Yo, Violeta y yo, hicimos las tarjetas y Amparo y las otras personas, pues también nos ayudaron a documentar y a generar la información en el medio, que es aconsejable para que la gente tenga acceso libre a la información. Todas las piezas, todos los cortes, solo se limpiaron a través de métodos que no son invasivos. O sea, limpiamos los cortes, los aspiramos y si estaban muy sucios, tratamos de quitar la suciedad en una forma bastante, diría yo, primitiva, en el sentido de que no utilizamos ningún medio químico para limpiarlo. Y sí se hizo una, no programación, pero sí una reseña en cada una de las tarjetas del Estado de Conservación, para que en un futuro y cuando tengamos dinero, podamos ya empezar a limpiar las piezas. Este es el embalaje de los objetos según la forma en que fueron embalados. Hay un embalaje plano que pueden ver que está la pieza con soportes y las tuvimos que doblar por el peso y el ancho que tenían. Luego tenemos el embalaje en tubos, que también fue bastante difícil. Forramos los tubos con aluminio, manta y además los enrollamos, pero no podía enrollarlos yo porque no tengo brazos suficientemente grandes para poder enrollar los tubos, o sea, yo necesitaba ayuda, pero alguien más lo podía hacer, lo pudo haber hecho sola, pero sí fueron bastante difíciles porque están deformados, por el uso, por lo que haya sido. La siguiente. Y también hicimos el embalaje de las bolsas, o sea que en este caso respeta las bolsas para los cortes, vueludos o fruncidos que os les presenté, y estas bolsas son especiales para este tipo de cortes porque se guardan extendidos, pierden los quiebres de la tela que los hace verse como se ven. Luego aquí estamos colgando los tubos, que también lo hicieron con mucha facilidad mis amiguitas jóvenes y yo simplemente dije, todo quedó identificado con su tarjeta, lo podemos encontrar en el minuto que ustedes lleguen al museo, podemos decirle aquí está la pieza que usted quiere ver. Les comento que sí hay restricciones, o sea, sí tienen que pedir una cita para ver la colección, tienen que hablar con la gente encargada, pero además también si la pieza no se puede mover, pues no se enseña. Si no se enseña hay fotos de consulta que pueden utilizar para hacer su investigación. Y luego para terminar, quiero decirles que en nuestro proyecto hubieron otros eventos, las visitas de niños y de jóvenes que llegaron al museo, ahí hicimos un trabajo de investigación muy serio, fuimos a las comunidades, estuvimos con los tejedores, pasamos a los mercados y si van a Guatemala les aconsejo porque de verdad es una vista esplendorosa ir a los mercados y ver esos jaspes y tejidos tan bonitos. Luego llegaron los tejedores al museo y hicimos un intercambio de saberes, le llamé yo, porque ellos analizaron las piezas de la colección, los pueden ver ahí todos atentos, tomando nota y nosotros también. Los entrevistamos y guardamos las cintas que también están al alcance de todos ustedes si quieren interpretarlas. Y este fue el grupo que trabajó con nosotros. Para mí de verdad representó una experiencia encantadora, no solo por el contenido, sino por el agrado, verlo reflejado en los rostros de estas personas que visitaron el museo y por eso quiero dejarlos con el texto que escribió don Ángel Gutiérrez, tejedor de Salcaja. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos